La zona mentosa, que es otra cosa, que es una mala peba que se pone rabiosa Es tan peligrosa, con la culpa migrosa, se cae a casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 tal es un terremoto Terremoto, 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 tal es uno Te pone bien losa, cuando a ti te toca, con la sanduja en ese bosque se choca, choca Uno baila como yo, uno baila como yo, muchos clientes, muchos no Como matamos, chequi, 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 para acá, 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 para acá. Con Twiggy, sin calduri, cuando le rosa el duri, le tiro sustancia más caliente que el churi, y llego con la fe, cuando me lo mueve, sopa le rafagazo sin llevar una mueve, se explota como un peine y explota como un largo, me llevo en la pista y su cintura al embargo, le gusta la pesca, porque es una fresca, si pasa que lo veo que se come en este parlo%. Ya te vi de el revés y en la zona E. ¡ dobrze! ¡Oye, Rome!